Bienvenidos, soy LordTank y hoy tenemos un nuevo vídeo en el campeonato de Ucrania Ucrania... Ucrania? Iba a decir I think No, pienso que... O sea, creo que es Ucrania... Ucrania Champions? ¿Puede ser? No estoy muy seguro, eh Los cuartos de final, quiero ver quién ha tocado Álvarez contra Denisov, Cuello contra Zahiri, Meza contra Mann, oh man Holtz contra Mimun Eh... Ay, perdón, me estaba jugando Yuri Denisov siempre ha sido uno de los que más me ha costado Es decir, yo me acuerdo siempre, en la primera vez que jugué a topspin, en nivel difícil El único partido que perdí nada más empezar hasta llegar al Master 1000 Fue contra Yuri Denisov Me ganó en la final de un torneo Donde acabo de empezar Dice, Yuri Denisov siempre ha sido de los que más me ha costado No, no lo entiendo Ahí entendió, welcome to... un poco más Está nuestro Pablo Álvarez Bueno, el Pablo Álvarez Argentina sí que no es nuestro Es casi En el sentido de que no es español Es... vecino Pero bueno, oye Ay, no entiendo eso Porque si... aunque me haya equivocado yo del lado Que principalmente la culpa es mía Porque no... porque no la da Es decir, está al lado de ti Si la verdad te pasa al lado Yo creo que estirando un poquito la raqueta puedo llegar bien, ¿no? Creo, eh, creo No estoy muy seguro Ay... Bueno, y este que va a pegar a mutarte está muy bien Pero que ellos también fallan más Ah, que si no tiene gracia, ¿no? ¿Qué gracia tiene? Que yo... que yo la falle Que yo la falle sea más realista Si me parece genial Pero que gracia tiene si no de... Que ellos no... que ya la fallen menos aún O eso No sé si es que la fallemos los dos más Que yo sí que la haría aún más realista Es decir, que no haya peloteos de este estilo Porque hay muchos que serán irreales ¿Que otros no? Pues otros no Pero algunos que sí Y nunca falla Esta táctica nunca falla, eh Si vas con los de ganar No falla nunca esta táctica Me refiero a una que comenté ya hace tiempo Que es círculo En el caso de precision O golpe listado hacia una esquina Y... X o golpe plano hacia la otra O otra vez Y fallo mucho, eh, con este saque Consiste, ahora la hago En pegarla Listado hacia un lado Plano hacia el otro Listado Bueno, en este caso no Porque no llevamos la de ganar Pero es muy útil, eh Ya lo sabéis Me ha servido durante todo Durante todo El... El modo muy difícil Madre mía como está corriendo mi jugador Tremendo, eh O sea, se pone Se pone a correr de una esquina a otra Se atira un poquito esquinada Y ya, ya, ya Denisov ya no puede con su alma O sea, es gracioso En el sentido de que mi jugador No sé, le mata Le mata de esquina a esquina a Denisov Y cuando se atira un poquito a la esquina Él sufre A ver, ahí, bien El golpe de control La verdad es que les duele Siempre y cuando lleve velocidad Si no lleva velocidad al golpe No sufren tanto Otro listado Y plano No me ha salido nada bien Puesto que le he dado al R1 Que no tenía que haberle dado A ver, ahora X Ahí, muy bien Ah, qué pena Tiene buena aceleración Denisov es una persona Que creo que tiene Bastante buena aceleración O bastante buena derecha Que mal ha pegado Puesto que muchas veces No ya porque me puedo hacer Los contrapies Sino porque me cuesta mucho Además Parece que sabe Sabe moverla bastante bien Ah, qué pena Parece que sabe Sabe moverla bastante bien La bola Consigue tirarte la de esquina Esquina donde quiere Vale Me ha engañado completamente Bueno, pues oye A ver, poquito a poco A ver qué tal lo hacemos Voy a tener que acostumbrar Sufrir otra vez A ver Espérate un momentito Que tío Es pesadísimo Con los contrapies A ver No Atributo del jugador No se despertó En contrapies Pues como si lo fuese Porque me ha hecho ya Tres o cuatro contrapies Para hacerme los puntos Otra que se queda en la red ¿Me va a tener que jugar Todo el día con el segundo O cómo? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Aprocurirle como mucho Vale, venga La verdad es que me va a costar bastante Veo que me va a costar bastante Y voy a perder mucho Que hombre Que por una parte También lo que queríais Y lo que queríamos Que oye Que yo ganando 6-0 Pues estaba bien Yo ganando 6-0 Estaba a gusto El caso Hombre Pues también Pues oye Así se hace un poquito Más entretenido Llega, ¿no? Sí Se hace un poquito Más entretenido Fijaos Es que iba a hacer otro Contrapies ya Ya todavía llega todo No sé cómo lo hace Pero llega todo Venga Ahora una dejada Mal hecha Pero es una dejada Oye Pues a todo esto Vamos 15-30 Claro Es que el resto Sí que me ha hecho Era increíble Bueno Joder Qué bien lo ha hecho Tremendo, ¿eh? Tremendo Denyshock A ver En esta tenía que haber Reventado En vez de círculo X Y se haya llegado Muy forzado Bueno, no pasa nada Le he dado a aquí, ¿no? Perfecto Ah, pues no Así no ha sido tan bueno Menos mal Hay veces No sé por qué Si la doy con la X Hay veces que casi me sale mejor Con la X O sea, casi me sale mejor Un saque de estos En ocasiones Porque muchas veces Le intentan rematar No ha conseguido rematar Y me la dejan a mí a huevo Casi que me hace más Que un primero A ver, no me la puedo jugar, ¿eh? Que estamos en Joder, menos mal que falle Por Dios Está a punto de hacer una dejada Lo que pasa es que digo Estamos en 30-40 Como la falle Hemos perdido el juego Muy buena esa Pues claro Me da un poquillo de cosilla Y arriesgarme Otro ¿Por qué he fallado tanto el...? No sé por qué he fallado tanto este Y quiero mirar una cosa Porque a lo mejor es mejor Hacer un segundo Con la X Como el segundo que he hecho antes Cuando me he equivocado O cuando he dicho que me he equivocado Porque el listado está muy bien O sea, el corto de perdón Está muy bien Pero... Como que no me merece la pena No sé si lo habéis visto ¡Bueno! O sea, es que... A ver, no sé si soy yo Porque puede... Puede que sea yo Puede que sea yo Pero no sé por qué Me parece como que el jugador En un último momento Se echa hacia adelante Entonces eso ya... Me lía No sé si lo veis vosotros A lo mejor soy yo, ¿eh? Puede ser Puede ser que... Puede ser que sea eso Pero vamos No sé por qué yo lo veo Como que el personaje En la derecha Además que siempre me ocurre Me ocurre lo mismo Con el chico y con la chica Y siempre de derecha, creo, ¿no? Es que no sé Porque es como si echa hacia adelante Y en ese momento Como lo he suelto Pues lo pega muy tarde En vez de pegarla bien Pues lo he pegado muy tarde Bueno, oye Llegabas de sobra, ¿no? Vale, muy buena esa A que llega encima del tío No sé el tío este Pero debe tener una velocidad No sé cómo lo hace Pero es que llega a todo O sea, es que fijaos Donde ha mandado, ¿eh? Fijaos A la otra esquina Que sí, que no ha ido muy profunda Pero es que, madre mía Es que llega a todo este tío O sea, es que le he puesto Tira lo que le dé la gana Que es que... Es que llega a todo Vale, bien Tienes todo ese hueco Ahí, no me duele bien Ay Me molesta un montón Es que las golpes Me molesta un montón Claro, también Esta cosa ocurre Porque no soy yo Si yo estuviera Si fuera que estoy jugando ahí En el sentido de Con estas habilidades Pues sí podría rectificar y eso Pero claro Como ves a partir del mando Y el mando, pues oye Pues en un juego es Es más complicado todo esto Entonces Pues nada No me puedo quejar No Bastante que hicieron un juego de tenis Porque es que ya no hay No sé Es que no vendo qué Que no hay ni un juego de tenis ¿No? Creo que ya no han sacado nuevos Como mucho No sé cuál se llama nuevos El top spin 4 O el virtud tenis 4 Ay, qué mal Vale, bien Qué buena esa, eh Ha salido bien Así, bueno Pero luego hacer eso y Bien No me ha quedado clavado Lo digo porque Fíjate La mando a una esquina Pero otra La mando a otra esquina Y ya prácticamente Con eso fuera Bueno, ya habéis visto Que tenisón no es fácil Tampoco parece demasiado complicado A priori Otra vez Voy a probar con la X Casi me gusta más con la X Vale Aunque sea más fácil Porque la X No sé si es un saque plano O listado Mal lo he hecho, fatal Tengo que empezar a mover En vez de hacer esta tontería Es que no sé por qué No me queda claro Que tengo que mover No pillar contra pies Es que me quiero defender Pero para que la pegue Con el revés Bueno Uy No he llegado Pensaba que llegaba bien Nada, ya no puedo hacer nada Tranquilo Ay Bueno, venga Lo hemos intentado No me digas que ahora No va a hacer un break Oye Sí, porque vamos a Vamos a 30, ¿no? Sí Buah Le he pegado prontísimo, eh Pero prontísimo, prontísimo Me he ido a fijar en el En el resultado Y ala Y con eso Con eso Lo he hecho bastante mal Por Dios, hijo A mí me pone nervioso Muchas veces esto No sé por qué Yo creo que debe ser Que estoy tan acostumbrado A ganar en pocos puntos En pocos golpes Que esto me debe poner nervioso O el Ir apretujano Ir apretado en el O apretado en el Resultado Debe ser eso Pero no sé por qué Como me pongo nervioso Tanto peloteo Y llega este Y llega esta No sé por qué Me pone nervioso 155 kilómetros por hora A ver ¿Y este? Bueno, 162 Claro, falta potencia A ver, ahí No Ah, sí, sí, sí Bien, 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 bien Yo tengo una teoría No sé si es real o no Que el El personaje Laía Tiene estipulado Ir a un Ir de tal lugar a tal Entonces si tú Le haces el contrapié Vale, bien O sea, es que soy tonto Es que soy tonto Pero vamos Es decir, el personaje Tiene estipulado El suyo Cuando yo, por ejemplo Dejo una madalena Él tiene estipulado Una madalena me refiere A una bola suave Cómoda Uy Qué mal Yo creo que el personaje Tiene estipulado Gira Ir hacia tal Hacia la derecha En este caso Si tú la tiras Hacia la derecha Como el jugador Bueno, le doy otra vez A la X Como ya lo tenía Como tenía Haber visto el jugador Ir hacia la derecha Pues va hacia la derecha Si ve que va hacia la izquierda Tarda en reaccionar Y normalmente se hace punto Como en ese caso En esta Otra vez Se queda en la red Como en la derecha Que habéis visto ahora mismo Yo creo que es eso Yo creo que tiene El jugador La IA Hace que Que diga El jugador De aquí A la derecha Si no va de ahí A la derecha Relacionará más tarde Y será punto Como si no se engañaran Como si me hubiera Le hubiera engañado En ese sentido ¿No? Creo, ¿eh? No estoy muy seguro Puede que lo que estoy diciendo Sea una tontería No digo que no Pero vamos Creo que sí, ¿eh? Creo Es que como Es una teoría Que no me acabo de inventar Sino que llevo Viéndolo un tiempo Lo que no sé si es verdad No tengo ni idea De muchas cosas Perdón Lo mismo ahora Es una tontería Lo que estoy diciendo Puede ser, ¿eh? También no tengo mucha idea De programación Y eso Ya tendré Ya tendré idea de programación Pero lo mismo no A ver Muy buena esa Pues es que llega todo este tío, ¿eh? Madre mía Madre mía deliciosa Llega todo Perdón Eh Vale, cuando estoy así No en tensión Siempre digo en tensión Pero porque nunca me salen las palabras Más que en tensión Cuando estoy Muy buena esa Y es que llega O sea, es que le haces un contrapillo Y es que llega el tío Entonces cuando estoy No en tensión Si no estoy jugando Y no voy Y no voy Muy relajado Por decirlo así Es decir Que voy a lo mejor Un poquito apretado Tanto en marcador O cosas de estas Solo La calidad de los comentarios Suele perder bastante Dado que estoy concentrado Estoy bastante concentrado En jugar A esto Y menos que en hablar No como en el Tour de Francia En el Tour de Francia Normalmente cuando Estoy en medio Del pelotón Y los 100-200 kilómetros Que pueda haber en el centro Siempre suelo comentar cosas Sin que Sin tragarme normalmente A no ser que ocurra algo especial Se ocurre Pues por lo que estoy diciendo Me centro más En hablar Que en jugar En este caso En este caso Ah, que pena Me centro más En jugar Que en hablar Aunque hay veces Que cuando empiezo a hablar Me voy del partido Y me concentro en mi tema Y muchas veces juego mejor O sea, es Lo que he dicho muchas veces Que mi subconsciente Me gana a mí Jugando al topspin Me parece eso Me parece como Como si yo con el subconsciente O sea, con mi subconsciente Como si jugara mejor Es raro, ¿verdad? No sé Puede ser porque No te vienes abajo Psicológicamente O cosas de esas Que dice Para un juego Vienes abajo psicológicamente Si soy rarito Pasa algo Bueno Ya empezamos con esto Menos mal que Tira afuera Entonces, bueno Pues, oye Normalmente siempre Intento comentar Lo mejor posible Sin entrebarme O que se me olviden las cosas Pero me ha sido inevitable Y no sé por qué Muchas veces se me olvida Puede ser que necesite Más tiempo a lo mejor O hablar más aún Y la verdad es que Hombre, pues La verdad es que Youtube me gusta mucho Porque es como una manera No de perder la vergüenza Sino de Poder hablar en público Es decir Yo creo que te ayuda bastante Hablar en público Yo creo que Si alguno de vosotros Qué buena La volea Quiere ser Periodista Cosas de estas Yo creo que Youtube Viene bastante bien Es decir Yo creo que esto Te da un poco de sultura Al hablar Yo creo que te da Más sultura al hablar A no ser que Lo que hagas es Hacer vídeos tontería Bueno Que eso es lo que te hace Sultura para hacer tonterías Pero Lo que es la calle Oye Este tío llega todo Como es Pero mirad O sea Es que llega todo Bueno Vaya gallo Tremendo el punto Es que llega todo Me ganará el punto Ya verás Ahí está Ya verás Pues no No, no No lo gano yo Si no he ganado Lo hemos ganado Oye El mejor punto Posiblemente El mejor punto 26 golpes Pensaba que ponían 226 Sabes Digo Como 226 Ay Me ha engañado Y ahora este punto Dura 2 Es una cosa Claro Y siempre intento Que no se me olviden las cosas Lo que pasa es que Me ha sido inevitable Eso lo he dicho antes Creo que lo termino de decir Si ahora por ejemplo Se me ha olvidado Lo que iba a comentar Y iba a empezar A comentar otra vez Esto De que se me hace A veces complicado Y en realidad Tenía que estar hablando Ahora mismo De por qué es bueno Para Para hacer eso Es decir El otro día Estaba hablando Con un amigo mío Que nos vimos En el Que cuando O sea Estábamos en el colegio Juntos Hace ya mucho tiempo Y Pues me tuve que cambiar De instituto ¿Por qué? Porque no me rechazaron No sé exactamente Por qué Porque por notas No sería Pero nos rechazaron Unos cuantos Y nos mandaron A otro instituto Que está en el mismo pueblo Pero un poquito más lejano Entonces que lo que pasa Como nos dejamos de ver Pues todos Yo con todos mis amigos Es decir Prácticamente todos Tuve tres o cuatro O sea Se me quedaron En mi instituto Tres o cuatro Y Y bueno Pues los tres o cuatro Pues nos llevamos muy bien Normalmente Excepto uno de ellos Y se fue a otra clase Y al final le perdimos un poco Bueno Entonces han pasado Han pasado estos tres años Y ahora Nos hemos vuelto a meter Nos hemos vuelto a meter En este instituto Porque era nuestro Niño de bachillerato de ciencias En este instituto Hay poca gente O sea Es que puede haber En el instituto nuevo En el que llamamos el nuevo Que es más reciente Pues se llama nuevo Puede haber como 500 personas fácilmente Y en el otro 150 Entonces que dice Lo sé si es decir Y por qué no hacemos 50-50 Es decir A un lado a unos Mezclamos a un lado a unos Y a otro a otro Pues yo que sé por qué Que no quiere Que la gente Vea al instituto viejo Al que he ido yo toda la vida Como un instituto Que se va a derrumbar O sea Es que la gente Tiene unas cosas Yo he ido Me acuerdo el primer año Que estuve Que me encontré uno Y me dijo ¿Qué tal en el nuevo instituto? Y digo Bien No sé cuántas Me gusta y tal Y dice No se está derrumbando Y yo me quedé Y digo ¿Cómo que derrumbando? Digo ¿Tú eres tonto? O sea Fue una cosa Que es viejo Sí Porque ese Es bastante antiguo Pero vamos A mí la verdad Es que me parece Que está mejor Hecho que el otro No es tan grande Pero hay menos personas Y las clases Son de menos gente Claro Es que en la mía Ahora mismo somos 40 Casi 40 personas Y en la anterior Eremos 25 Y con suerte Era muchísimo mejor el otro A mí me gustaba más También estaba acostumbrado A mí me gustaba bastante Que diga la gente De ese instituto Y bueno Pues Hacerme a ir por las ramas Consiste en que al final Pues Hemos vuelto a este instituto Porque no hay bachillote de ciencias Y no sé por qué También aparte Perdón que lo diga No sé por qué La gente No sé No sé por qué No han mandado a algunos De este instituto de nuevo Al instituto viejo No sé por qué No lo entiendo exactamente Podrían mandarlo perfectamente ¿No? Yo sé Parece que la gente No Se piensa que Bueno da igual Y Y el caso es que Me encontré todo el día Con un amigo Que Que hace mucho tiempo Que no veía Y él se ha metido por letras Antes quiere ser Periodista deportivo Y claro Yo cuando lo pensé Digo No lo pensé En ese momento No se lo he dicho Pero claro Me dijo Me dije yo mismo Digo A ver A ver se arranco Perdón A ver se arranco Digo Oye Digo Entonces Digo Le podría servir A el youtube ¿No? Está pasando Una situación económica Complicada Y entonces Es complicado Pero vamos Porque se compre Capturado y esto Pero vamos Si Si él pudiera Y si quiere Yo perfectamente Cuando me compre Nueva capturada Se la regalaría Se la regalo Y si quiere Empezar a grabar Y si puede Pues mira Yo creo Le sirve bastante Porque como Quiere ser Deportivo A lo mejor Le sirve A perder su altura Yo creo Lo mismo Si le solta una tontería Como digo muchas veces Porque esa es la avispa Tengo aquí una avispa De a ti Que se quiere meter A la ventana De hecho he tenido Que cerrar la ventana Porque se estaba metiendo Se había metido aquí Pues estaba metiendo Se había metido En la invitación La he echado Al final como ha podido Utiliza las artes oscuras No 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 es broma Se ha ido al final Ella sola Pero vamos Con ayuda un poquito De mi ventana Mi ventana Mi ventana La ha invitado a irse Que no sé Porque aquí Parece que buscan casa Algo de eso Yo que sé Es una cosa Pues como el otro día Has tenido un instituto Pues bueno Pero bueno Por dios Hijo No Bueno No estaba en el instituto Pero es mucha más gente O sea Es que lo veis Perdón que estoy hablando De instituto este año Bueno de igual O sea en este vídeo Y es que me hace mucha gracia Porque es que El otro instituto Tiene muchas menos personas Y tiene una entrada En la que pueden caber Cinco personas En lateral O sea en horizontal Pueden caber cinco personas Para entrar Y después ya está la puerta Que también es más grande Que también es grande Pues es que en este instituto La puerta puede entrar Uno Uno O como mucho dos Y somos Y son Somos Casi tres veces más Y luego entras Y para la siguiente puerta Son dos puertas Se pareces a las que puedes entrar Una persona a la vez Es decir Son más personas Y menos hueco Panteros Es que eso es horrible Y es una cosa eso Tremendo Ay que pena Es una cosa Me hace mucha gracia eso Bueno pues nada Oye Primer punto perdido En ocho puntos Llevamos Ocho puntos seguido Vale ya empezamos No ese punto Ese cosa me da mucha rabia Eso Eso si que me lo digo ¿Por qué tengo que pegarla Con la caña? Normalmente Siempre le he dado Con la caña Cuando ponía bien No Ahora si En esta Encima le he dado perfecta Alguna caña Que si Que haces una caña Cada Ese golpe decía He visto Ese golpe decía Yo en el año pasado O sea en el vídeo pasado El revés ese Con Apoyándose en una pata Uy en una pata En una pierna Me muestra mucho Que ve la pega De caña ¿Por qué? Porque ellos nunca lo hacen Porque ellos si Y ellos no Es Es una cosa Que digo que si Que a ver Entiendo que Le puedo dar con la caña Que le hacen más realismo Y tal Pero porque ellos no O sea Porque eso La puedo pegar yo Con la caña Que buena La dejada ¿No? Estaba bien hecha Muy bien Esa bolear me gusta mucho A mi bolear me cuesta Y me gusta Me gusta bastante Pero me cuesta mucho Otra de las palomas Ojo Es que lo de los toros Esto es mal No sé Pues esto a mi La verdad es que Lo de los toros No me gusta Nada No estoy en contra De esa gente Porque bueno Si quieren Pues oye Si le gusta La correa de toros Y luego Lo matar turismo Pues bueno La verdad es que No me gusta nada No soy de Greenpeace Pero vamos No soy tan extremista Pero La verdad es que Si me gustan muchos animales Y me da un poquillo Como de pena Ay Me da un poquillo de pena Eso Pero bueno Si hay gente que le gusta Pues oye Es como todo ¿No? Hay muchas cosas Que no nos gusta a nadie Que no nos gusta a nosotros Y le gustan Otros millones de personas Y por ello Se sigue haciendo Es una de esas cosas Ay Que bueno Madre mía Me acaba de meter el tío Oye Me recuerda un poquito A Dimitrov Si con una barba esta Me recuerda un poquito A Dimitrov No sé por qué Y Oye pues Nada Que le ha dado los toros A mi abuela Por ejemplo Me le encantan Bueno No No le encantaban Pero si Más o menos Le encantan Muy buena esa Está pasando lo mismo Pero en situación de liga Pero la verdad es que No sé Yo me iré flipando O sea Con Bueno Esto ya se lo contaré Otro día O algo Pero vamos Es que yo me iré flipando Con mi abuelo Que tuvo que esperar Dos operaciones Que eran complicadísimas Que se juega la vida Y ha salido De las dos De las dos Ha salido bien Y hombre Le está costando recuperarse Pero es que es una cosa O sea es que El tío El tío más duro Es una cosa No hombre Es decir No es que me parece Madre mía De resistente Yo me quedo flipando La verdad es que me alegro Pues oye Y bueno Porque está hablando De los otros Que tampoco tengo Muchas cosas que hablar Como Exactamente No sé si soy Antitaurina ¿No? Porque no quiero Lear palabras Cuando no sé Exactamente Lo que significan No me gusta No me gusta hablar Por hablar Hablar por hablar Oh dios mío Cómo me cuesta Hablar ¿Qué ha pasado? Lo habéis visto vosotros También ¿No? Ha hecho la cosa Ha hecho la pelota Una cosa extraña Ha hecho un point Como si no hubiera dado Un botón Y bueno Lo que digo Antitaurina Exactamente No sé qué significa Si Si no te gustan Los toros O estás en contra Y Y quieres que se extermine O sea que No haya Por eso no estoy seguro Yo exactamente Bueno No entiendo Que hay gente Que le guste Y La verdad es que A mí me da cosa Por los toros Es lo que me da pena Hala Bueno pues 3-1 Pero bueno hombre Si hay gente A la que le guste Pues oye Hay que respetar Hay que respetar todos O sea Todos tenemos que respetar todo Pues que no se hablar hoy Madre mía Claro siempre y cuando Lo que pasa es que Claro hay gustos Que son un poco Como para decir Que ahora hay Dices Tienes que respetar Todos los gustos Si pero oye Hay alguna cosa Que oye Que no se deben Respetar del todo Siempre y cuando Hayan muertos Por delante O algo de esto Claro es que Es muy complicado Visto Esto no me parece Una cosa muy complicada A mí no me gusta No voy a verlos Y ya está Bueno Bueno oye Esto que es Paddle Si Ya ha vuelto Dos paddles Ha vuelto Dos paddles Madre mía Y no se porque No me lo esperaba El globo este Da igual Si no no Pero mi persona Que me atraiga Por una parte Y por otra A mí Yo Soy como he dicho antes No de Greenpeace Exactamente Pero No soy tan radical Pero Jo Por Dios Pero A mí No sé Me parece como Que un toro Sufre Entonces Pues me da un poco De pena Mira Por la tontería esa Se me pone a la cuenta De 30 el tío Por esa tontería Entonces pues oye Me da un poco De pena Vale bien Menos mal Si me llega A enganchar también Esa Ya me podría retirar Entonces pues No sé Claro es que O sea que Incluso yo tengo un lío De No de Si me gusta No Eso tengo claro Que no me gusta Sino de Si debería Pero bueno A ver Deje Es que no sé Por qué hago eso Tontería Estoy haciendo tío Por Dios O sea tengo Este lado aquí Facilísimo Y no ¿Para qué no? ¿Para qué pegarlo bien? Pero eso me quejo De mí mismo No del jugador Venga Bueno es que este tío Llega a todo Vale bien Claro es que Hay cosas aquí En España Yo he oído muchas veces Peleas que ha habido Entre gente sudamericana O hispanohablante Como queréis llamaros Porque es que yo En México Bueno pues Depende como lo quieras Bueno una doble falta Y unéis Una de calle Otra de arena Nosotros normalmente En México Y países cercanos De lo que No sé si le consideran Allí Centroamérica Anda tío A ver Me estoy empezando a cabrear Si le consideran Centroamérica O Sudamérica Pero Pero aquí Pues No tengo ni idea Bueno no sé si le consideran Centroamérica Norteamérica Sudamérica Que no tengo ni idea Yo siempre lo meto En Sudamérica Geográficamente Pues no Geográficamente Nosotros estudiamos Como si fuera Centroamérica Lo que pasa es que Como son todos Hispanohablantes Pues normalmente O muchas veces Lo meto en Todo en Pun Ahí Lo metemos en En lo que viene siendo Todo Sudamérica Entonces Entonces lo que digo Allí Ha visto Peleas De gente Sudamericana Contra gente Española Con gente Española Es que no entiendo Ninguna de las No entiendo Ninguna de las Dos La gente Yo creo que Se tiene una envidia Los españoles A los Sudamericanos A los Españoles Yo no entiendo Esas envidias Oye Se odio Es que no entiendo Nada Yo no entiendo Que digan Hay gente que diga Que aquí en España Los sudamericanos En el caso Sudamericanos Que digan Los españoles Que te vayan A tu casa Antes de que Antes de que O sea Que te vayas Antes de que Te quieran deshuciar No se cuanta Muerto de hambre Mira yo me quedo Digo Pero y esta gente Digo que tiene Contra los españoles Luego los españoles Pero a ver A ver Este tío es tonto ¿Verdad? No En serio Este tío es tonto ¿Qué le pasa? ¿Por qué no va a Por la pelota? Parece que le daba miedo Y luego pues Los españoles Diciendo Narcotraficante O sea Es que esta gente Es tonto O sea Tanto los españoles Como los americanos Todos los que suelten Digo yo Pero esta gente No tiene la mejor que hacer O sea Uno llamará a los otros O mono O mono O mono Subdesarrolla de mierda Es que me quedo con la cara Yo digo Y esta gente Esta gente es tonta A ver Yo sé que hay gente En todas partes Encima cuando estoy No hay matos No hay youtube O sea De internet Y eso Pues es horrible Vamos yo me he quedado Diciendo Esta gente Es que No tiene la mejor que hacer Yo que se he pegado Un tiro Hace algo más productivo No lo entiendo Claro Luego Lo de desahuciar Claro También es verdad La televisión siempre cuenta Lo que nos da La gana O sea Lo que nos da la gana La televisión nos cuenta siempre Lo que quiere Lo que le interesa Entonces claro Ayer lo mismo se vende Que en Sudamérica Lo mismo se vende Que aquí en España Pues Pues lo único que hacen Es desahuciar Eso tampoco Ha sido Ha habido casos Pero tampoco Han sido todo el rato Vamos yo De hecho no conozco a nadie A que hayan desahuciado Si Si ha habido gente Pero tampoco mucha Porque esto está mal Está mal hecho Porque estos años Están muy bien hechos Aquí el problema es Que si te desahucian Es decir Te echan de tu casa Tienes que encima Pagar la casa Es decir Te han echado ella Y tienes que pagarla Y si te quieres comprar otra Tienes que pagar Y si te quieres comprar otra Tienes que pagar Lo que te queda en tu casa Más la nueva O sea es que no tiene sentido Si de ti te han echado Porque no puedes pagarla Porque te obligan otra vez A meterte a pagarla Oye estoy ya de las redes También De esta de Todo el rato Madre mía Todo el rato Red Todo el rato Red No lo entiendo Porque si te echan De tu casa Tienes que seguir pagándola Se supone que si te echan De tu casa Es porque no puedes ¿No? Significa que no puedes ir Anda venga tío Es que no puedo hacer nada Contra este así Si se pone así No puedo hacer nada Otra red No no Me estoy cabrando ya Estoy empezando a hartar Pero es que no me salen las palabras Y estoy con A ver si me consigo ir Un poco del No del resultado Sino hablar de algo Que me vaya un poco Oye Tengo unas ganas De acabar ya este partido Contra este tío El pesado Y bueno Pues oye Entonces No sé No tiene sentido Creo yo Vamos Anda tío Madre mía Bueno A ver Esperad Si ya me estoy cabreando Ya me estoy concentrando A un cual partido Y no lo voy a hablar Y bueno pues Es que cuando me cabrean Que hay veces Que me dan ganas De no jugar De no jugar A estos juegos Al final Al final Cuando estoy Dispersando aquí mal Me cabreo Es que es horrible Eso Y bueno Por lo que estaba comentando Eso Por una parte Pues claro Que si que han hecho gente Yo he ido a la gente Que han echado Aquí cerca En Vallecas Del rayo vallecano Donde es el rayo vallecano De fútbol Yo hoy hace un tiempo Una mujer que se suicidó Porque le estaban Le van a deshuciar ¿Cuál es el problema? Dices Bueno pues ya está Pues no 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 Eso te lo engancha Era un familiar Es que aquí es una cosa Es una cosa eso Eso es que parece Vamos Me parece también Una cosa más No sé Una estupidez Me parece una cosa Una ley casi Subdesarrollada Por decirlo así Pero este donde este O sea es que me parece una cosa Otra línea el tío ¿Cuánta línea lleva ya? Bueno pues lo que digo Claro es que No sé Me parece una tontería Es que No tontería no Una cosa Mal hecha Vale Entonces la mujer Se tuvo que suicidar Pero claro Lo que pasa Creo que no he terminado Comentarlo bien del todo Pero os pido perdón No lo comento Otra vez Tío Es que Es que Es que estoy ya Harto de ese golpe Es que es una cosa Bueno Madre mía Estoy cabreado ya Es que no lo entiendo El personaje este Hace lo que da la gana Por fin se te va una Hijo Pero no íbamos No íbamos 40-30 Para mí No íbamos 30-40 Para mí Pregunto En serio Luego quiero verlo Porque me había parecido Que íbamos 40-30 Para mí No Esto es Unos juegos más malos Por Dios Entonces claro Luego Es lo que Pienso Dices Bueno Suicidarte Es que al final Es peor Es También es malo O sea Tú sí Tú descansas En paz O vas al cielo O lo que creáis No muy bien Le he pegado a esa Pero el caso Es que Que es que Se lo encasqueta En un familiar Te encuentran En un familiar Y ala Dicen pues Este tiene que pagarlo Sin venir Sin venir a cuento Venga Me da la bien O sea Sin venir a cuento En el sentido De que lo mismo Si imagináis Que suicidio Un familiar es vuestro Y os toca a vosotros Pagar la casa De ese familiar Te quedaste con una cara Es que Está mal hecho Por todas partes Vamos En el caso Que lo que quieres Es que paguéis Como todo Y luego De los toros Pues bueno Pues Por lo que creáis O otra vez Dale Ahora Ay Tengo que cambiar La resolución Lo que pasa es que Al cambiar la resolución Se hace más pequeño Pero es que si no Tengo que hacer algo Porque esto es horrible Cada vez que se Bueno porque ahora Se lo está bien conectado Pero es que es una cosa En serio Ahora Y bueno Lo de los toros Pues Madre mía Y lo de los toros Pues nada Pues A mi no me gustan Y ya está Que problemas Que son temas Muy polémicos Entonces Pues tampoco Quiero crear polémica Entonces bueno Pues yo simplemente Digo que no me gustan Y ya está Pero no puedo decir Que no deba de No deba de haber O no O don toros Es igual que lo de Como si no me pongan Hablado de Independencia De Cataluña Pues son temas Muy Muy delicados Entonces cada uno Que piense lo que quiere Y ya está Independencia de Cataluña Pues Es que sencillamente No sé Yo creo Que Si se independizaron Iban a Ibamos a irnos Todos Tanto España Como Cataluña A la mierda Así Así de claro Sí Lo digo así Bueno Más o menos Pienso yo eso Entonces Pues no sé Claro También Entiendo muchas cosas No entiendo otras Son temas complicados A ver Bueno pues A ver estadísticas Vamos a verlo ¿No? Porque No creo que no los he visto ¿Cómo sonan los cascos? A ver Espérate un minutito Por favor Bueno esperaos No esperate 71 a 49 Y tenéis las cosas Si queréis Y lo podéis parar Y volver a ver el torneo Joder Me ha costado la vida Ganar un partido Madre mía Como los partidos Contra Murray Contra estos O sea Es que me ha costado Me tarda lo mismo Madre mía Madre mía Adragar los cuello En el siguiente partido Porque estoy arrepintiendo De haber pasado a nivel A nivel experto Madre mía Sigo ganando Pero es que lo paso mal Es que lo paso bastante mal Y Y hombre pues Casi que no grabo O sea Casi que no me gusta Jugar para pasarme mal Pero bueno Pues si os ha gustado este vídeo Y hombre Sobre todo lo hice Por vosotros Y a vosotros queréis Que fuera una dificultad Más complicado Y hombre pues Que eso tenga que Ay Encontrar que sufrir Pero bueno oye Si vosotros lo que queréis Pues es lo que queréis Si os ha gustado este vídeo Nos vemos en las semifinales Del Ambiente de Ucrania Las semifinales Contra Carlos Coyo Iba a decir Duelo Duelo español Pero no Nunca me acuerdo Que es Argentina No es español Así que bueno Hasta la próxima Duelo español